Es una posibilidad que hay y si me pregunta personalmente yo le digo que no creo que sea la mejor posibilidad pero es una posibilidad que hay y que solamente hay 14 me parece alumnos por lo que me decían o no llegaban a 14 de 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo que hay que plantear es lo que le decía al principio, porque hay tan pocos niños y niñas